Y viento de lo logrado, oh sí, oh sí, se los voy a poner desde el principio, Fretorio, oh no, a ver foco, a ver foco, no sé qué es lo que mis ojos han visto, no, 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 esto ha empañado la frescura de mi mirada, pero me he quedado, pero, ustedes ven aquí en el medio, el muchachito con la enguatadita azul, con el pulovito azul, así, así me quedé, destruida, destruida, este muchacho está ahora mismo que no sabe si ella es animal, vegetal o mineral, pero al mismo tiempo dice, pero ¿por qué grita? ¿por qué grita? Los otros aquí, ignorando, señores, no le van a dar merienda si ustedes no atienden a la otra, aquí vemos una señora un poco mayor que se está cogiendo para eso, vemos algunos representantes del sexo masculino, pero como vemos, tienen unos huevitos inútiles, porque si no, no estaban sentados ahí, con un espermatozoide estúpido, porque si no, repito, no estaban sentados ahí, y estos son las llamadas para el pañuelo rojo, que son una gente, es una parte del imperio narniano que está todavía en cuarto grado, por eso tienen la pañueleta, la pañueleta esa roja, y entonces, señores, han hecho esta gala conmemorativa de algo, de algo, no sé, porque ellos hicieron una gala cuando subieron al turquino por gusto, tienen otra gala cuando tomaron la plaza por gusto, tienen otra cuando acamparon en no sé qué lugar, por gusto, así, votando, votando energía, tiempo, dinero, dinero, narniano, que no tenemos, que no tenemos, bueno, no, el pueblo, el pueblo, lo demás sí, entonces, señores, miren esto, y ustedes díganme si esto no es, esto es demasiado, esto es demasiado, tiene que haber un parón ahí para la gente, para la gente estúpida, para la gente mediocre, Dios mío, para el descaro, miren esto. ¡Hombre, Dios mío! ¡Hombre, que vas creciendo! ¡Ay, Dios! ¡Qué locota! Va subiendo Padre Pico, mija, mira con esa canción chea, hay que bajar Padre Pico, no subir Padre Pico, ahí está tu niña, que es lo que, porque tú estás cantando, tú no podías recitar eso, declamarlo. Pero además, espérense un momentico, espérense, ¡ay, Dios mío! Miren, pulóver comunista, 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 dos pulóver comunistas allá abajo, espérate. pulo del comunista, pulo del comunista otro pulo del comunista otro en tonalidad verde igualito otro rojo al lado eso se lo están estampando ustedes con el dinero de su salario o estamos cogiendo piticlin en arniano que repito, no tenemos porque vivimos de remesa y dando el culo estamos cogiendo pa' eso, eso es prioridad eso es prioridad en el imperio pero además, miren, miren ahí hay una catabaila ahí hay una catabaila, porque tú sabes era el party ven, todo el mundo ahí con su pulovito señores, vamos, ya yo no me voy a detener en la parte en la que ustedes están cogiendo dinero fondo público, porque ni de acá ni el cingao, ni Murillo la Puerca esa que está en Varadero ni el Gil Nacional, ni Marrero ni nadie de esa gente no, perdón, es Marrero no, no, Murillo está despingando tabacuba es Marrero el que está ahora mismo en Varadero diciendo que, oh, viva la jama viva la jama, ¿dónde? sí que viva, ¿dónde? ¿dónde? bueno, ustedes están cogiendo dinero del fondo público no de los bolsillos de ustedes para comprar estas cosas señores, pulovito y esta mierda y pañolete hay que imprimir toda esa mierda ¿para qué, señores? porque la revolución avanza y eso no duele en serio party de bolechurre pero yo me imagino que es donde yo me voy a detener porque yo sé que la dictadura compra estos pulovitos y después le pone esta frase fea y chea como aquella otra uy, uy la que no se podía mirar que decía Diaca en el pingú bella gracias por eso pero yo me voy a detener un momento se lo pagan a ustedes primero para que estén uniformados porque ustedes saben ustedes son un ejército de clara y estúpida y la otra porque en la vida real el desamparo testil que tienen ustedes narnianos de a pie pero punto punto porque después para coger este pulovitos y una merienda se prestan para esto bueno yo me voy a detener en que toda esta gente ay, traten de ignorar esa loca cuando cante que no sé quitarle el audio uy, espérate mira el músico triste y acongojado entregado a su suerte lo que me toca por ser comunita y chivatón míralo ahí triste triste te vi triste yo también estuviera triste pero por la falta de dignidad de estar ahí por estar oyendo a la otra loca el medio calvo ese en el medio le está dando chucho yo doy chucho yo sé cuando alguien está dando chucho tú le estás dando chucho punto miren señores ustedes vieron cuánta gente hay ahí ahí hay por lo menos 50 adultos yo me imagino que esto haya sido un domingo señores y que esto haya sido en un lugar muy público donde ustedes llegaron sin transporte que en el caso que ustedes han llegado sin transporte con transporte hayan llegado cogiendo la guagua con el transporte público yo espero que para ir a comer pinga no le hayan puesto una guagua porque no hay combustible ni para fumigar con el dengue apululu pero bueno supongamos que ustedes llegaron no sé qué señores yo supongo que esto haya sido un domingo porque aquí en esta comedera de mierda repito que no aporta nada se les fue el día entero escuchando a la loca esa cantar desentonada totalmente en el caso en el que fuera domingo partí de breva bolete pechurroso mojones flotantes cucarachitas radioactivas que las vi ahí en el caso en el que fuera domingo ustedes hubieran ido con su transporte público hubieran llevado meriendas y realmente se hubieran pagado esos pulos ahora yo espero que ustedes alguien les diga a ustedes les haga entender que si ustedes fueron ahí para apoyar la revolución la revolución hay señores muchos otros modos útiles desde de cuidarla protegerla promoverla esto no hace ni pinta ni da color y lo que da es mira risas que partida de puntos son ustedes arriba amores eso échense esto de nuevo lo voy a dejar aquí un momentico miren miren cuánta gente han perdido el día uy espérate el volar se hundió hombre que va creciendo en el camino ha quedado mira cómo está el adulto macho ahí oh sí señora de yerbar señores que los campos están llenos de marabú eso puede ser un buen inicio miren no tenemos zafra eso puede ser un buen inicio pero estar allí exactamente para que ustedes no conocen a la de trinidad que decía que tú viniste aquí a comer mierda eso a que ustedes fueron ahí a comer mierda oye a ver poco oo a a